En este capítulo 8, en el que estamos hablando del viaje de retorno. Y la sesión de hoy es muy linda porque vamos a empezar a ver qué es con esa perspectiva que tenemos acerca de nosotros mismos, en esa confusión de que somos un cuerpo. Pero antes de que entremos a todo eso, vamos a repasar en la meditación las sesiones de esta semana. Son muchas y quiero repasar las de la semana pasada y esta. Entonces, estoy eligiendo como las más significativas. Y si hay alguien que tiene alguna duda de alguna de las lecciones que vimos esta semana, por favor, escríbanme en el chat y lo podemos resolver juntos. Entonces, si ya están listos, vamos a comenzar con la meditación. Los voy a invitar a que se pongan en un lugar cómodos, que se sienten con su espalda recta, erguidos. Voy a encender una luz. Aunque esa luz luego la enciendo después de la sesión, creo que el día de hoy amerita encender una luz para esta meditación para que sea esta luz a que nos recuerde, nos guíe y nos señale el camino para la sesión de hoy. Entonces, los invito a que cierren sus ojos y vamos a comenzar. Siente tu respiración. Vamos a inhalar de manera lenta y suave. Deja que el aire entre a tu cuerpo, por tu nariz. Y mientras lo haces, vamos a darle gracias a Dios por estar vivos, por estar llenos de luz. Padre, gracias por tu amor infinito. Gracias por tu luz. Y al exhalar, te invito a que elimines, a que sueltes todo aquello que no te permite ser feliz. Vuelve a inhalar amor infinito. Y mientras lo haces, libérate del desamor, libérate de esos miedos, suelta las culpas, todo aquello que no te permite disfrutar de la paz de Dios. Déjalo ir. Mientras respiras, dibujo una sonrisa en tu rostro, dando unas gracias infinitas a Dios por estar vivo, por estar aquí. Hoy elijo vivir, disfrutar la vida y recordar que soy inmensamente amado por Dios. Hoy mis preocupaciones te hacen entrego, Padre. Hoy quiero descansar en ti, sabiendo con certeza que soy infinitamente amado. Vamos a soltar la culpa y que hoy tu meta sea escapar de esas culpas, de esos miedos y permitir que el perdón te libere y nos libere a todos. Vamos a dejar que el amor de Dios nos llene, nos santifique. Y que hoy podamos ver las cosas a través de los ojos que el Padre quiere que veamos. Pregúntate, ¿qué es lo que vive en este cuerpo? ¿Cuál es la voluntad del Padre? Su voluntad es que yo sea feliz. ¿Qué es lo que en verdad te pertenece? ¿En dónde has puesto tu felicidad? Inhala y conecta con esa dicha, con ese amor que te pertenecen por ser el Hijo amado de Dios. ¿Qué es lo que verdaderamente quieres? ¿Qué es lo que percibes en tu andar diario? ¿Cuáles son esas metas, esos ídolos? La dicha y la paz no son sueños vanos. ¿Qué sueños, qué regalos inútiles has fabricado y has depositado en el altar donde solo los regalos de Dios les corresponde estar? ¿Qué quieres elegir el día de hoy? Padre, Cristo Jesús, hoy busco únicamente lo que en verdad me pertenece. Lo único que quiero son los regalos de la dicha y de la paz de Dios. y mientras inhalas, siéntete merecedor y da gracias porque hoy mía es la paz y la dicha de Dios. Amado Padre celestial, te doy gracias por estos dones y te invito a que pongas delante de ti a ese hermano, a esa hermana, a esa persona que llegue en este momento a tu mente y ofrécele la paz y la dicha que necesite en este momento. ¿Cuál es la verdad acerca de esta persona que tienes enfrente? ¿Cuáles son esos juicios que te hacen ver carencias, necesidades, culpas, juicios acerca de esta persona que tienes delante de ti? Escucha la verdad. ¿Quién tienes delante de ti? ¿Te permitirías ver al amado Hijo de Dios, a su santo Hijo en este hermano que tienes enfrente el día de hoy? ¿Qué tal si le das el regalo de la paz y de la dicha de la cual es merecedor? ¿Cómo te sientes? Es que de tu corazón emane esa luz envuelve un amor infinito. Y mientras observas cómo esta persona recibe todo este amor, toda esta dicha y toda esta paz que expandes ese regalo del Padre a través de ti y lo expandes a este hermano. Y mientras lo haces, observa observa siente tu ser, siente tu cuerpo y pregúntate ¿qué significa dar y recibir? ¿Te das cuenta que al dar este amor, al dar esta dicha, la estás recibiendo tú? Dar y recibir son en verdad lo mismo. Soy tal como Dios me creó. En esa expansión, en esta unión, suelta el miedo, suelta las dudas de lo que eres. Prepárate para recibir todo lo que estás dando. y deja que la paz, la dicha que estás entregando te entreguen el sosiego, la luz y permítete descansar en Dios. Padre, te doy gracias por tu descanso y por la quietud porque a partir de este momento las apariencias del mundo han dejado de perturbarme. Te doy gracias por esta tranquilidad y porque me permito vivir desde la paz de Dios esta experiencia que tú has puesto para mí. Inhala y al exhalar recibe la fortaleza, la confianza, la dicha y en esta certeza que a través de la fe todo lo puedes porque Él está a tu lado. Vamos a dar gracias al Espíritu Santo, al Maestro Jesús y a nuestro amado Padre Celestial por los avisos, por las enseñanzas, por todo el aprendizaje, por la evolución, por la sabiduría que el día de hoy nos quiere regalar a través de esta sesión. Vamos a ir regresando a la quilla y a la hora sintiendo esa dicha y este amor infinitos en nosotros y vamos a decirle al Espíritu Santo guíame. Vamos a regresar a este momento presente dando gracias por esta sabiduría que el día de hoy en esta sesión nos regana el Padre. El día de hoy en esta parte de esta sesión de esta sección del capítulo 8 que es el cuerpo como medio de comunicación. Como es muy larga la quiero dividir en dos partes. Nos vamos a ver un pedacito hoy y un pedacito la próxima semana porque está muy largo. Gracias Lucy por avisarme. Se los agradezco mucho. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda de las lecciones que vimos esta semana o la semana anterior? No sé si alguien quiere comentar algo de la Semana Santa. Si tienen algún comentario póngamelo aquí en el chat y lo podemos tocar. ¿Ok? Entonces vamos a a recordar a través de esta lámina lo que cada sesión les estoy recordando. Gracias Lucy. Nosotros tenemos que elegir cómo vamos a percibir los acontecimientos que estamos viviendo. Vamos a permitir que sea el ego quien dirija nuestra mente o vamos a dejar que sea esa visión del Espíritu Santo que nos muestre la verdad acerca de lo que estoy viviendo. si yo quiero vivir desde esa paz si yo quiero vivir mis experiencias desde el amor desde la dicha porque míos son esos regalos de la paz y de la dicha de Dios. El problema es que si yo dejo que mi ego guíe la percepción de lo que estoy viviendo y utilizo únicamente la razón guiada por este ego para interpretar las experiencias y percibir a mis hermanos la situación que estoy viviendo lo que yo estoy haciendo a mí mismo guiado por esa equivocación acerca de lo que soy yo voy a crear una emoción que me enseña a ver las cosas de una manera equivocada. Entonces el día de hoy tuve una comida con una mujer que me cayó maravillosamente bien y me decía yo elijo como quiero ver las cosas que he vivido. A mí esta experiencia me fortalece y no me derrumba y yo decía guau qué forma de ver las cosas y de elegir cómo quieres vivir tu vida. ¿Qué cosa estás eligiendo para ti? ¿Cuánto estás prefiriendo vivir las cosas desde ese victimismo o sentirte verdaderamente unido a Dios sabiendo que tienes destinado lo mejor para ti con esa fe verdadera? ¿Cuántos estados de conveniencia permites que esas emociones que provienen de ese ego de esa razón equivocada de lo que estés viendo generen estados de confort que te muestren una verdad acerca de lo que eres que es totalmente falsa? la clave en todo lo que estamos viviendo por eso se los pongo cada sesión es la manera en la que yo voy a elegir percibir lo que yo estoy viviendo y hoy vamos a empezar a vamos a pedirle la inspiración al Espíritu Santo vamos a darle gracias al Espíritu Santo para que podamos tener una percepción real acerca de este cuerpo que tenemos y el para qué y cómo utilizarlo ¿sí? entonces cuando hablamos del ataque acuérdense fíjense voy a regresar a esta lámina que es que tiene la frase con la que comienza el curso de milagros y es la frase más fuerte del curso que dice nada real puede ser amenazado nada irreal existe y en esto reside la paz de Dios pero esta frase verdaderamente no puede ser entendida cuando yo confundo lo que yo soy con un cuerpo por eso ¿qué es lo que cómo empieza esta esta lección del día de hoy? los ataques son siempre físicos cuando se infiltra en tu mente cualquier forma de ataque es que estás equiparándote con el cuerpo ya que esta es la interpretación que el ego hace de él entonces cuando yo creo que yo nada más soy este cuerpo definitivamente esa frase de nada real puede ser amenazado pues yo digo ¿cómo va a ser esto posible si mi cuerpo está enfermado si se me rompió un brazo si mi rodilla la tengo que cambiar o en esto hay una prótesis ¿cómo va a ser posible que nada real pueda ser amenazado si mi amiga tiene cáncer y está perdiendo su vida y nos estamos confundiendo que nosotros somos ese cuerpo entonces los ataques físicos y el sanar lo que yo percibo de mí cuando yo me creo que únicamente soy un cuerpo es el objetivo de cambiar el día de hoy la percepción para darnos cuenta de lo que verdaderamente somos y recordar que no tienes que atacar físicamente para aceptar esta interpretación ¿ok? fíjate me voy a leer de nuevo cuando se infiltra en tu mente cualquier forma de ataque es que estás equiparándote con el cuerpo ¿qué significa para ti una forma de ataque? vamos a entender de qué manera nos estamos atacando nos podemos atacar a través de una enfermedad pero ¿qué hay detrás de una enfermedad física? miedos emociones creencias pensamientos entonces yo quiero invitarte para que me escribas aquí en el chat de qué formas te atacas a ti a través de tus pensamientos a través de lo que te dices a ti mismo que eres o que no eres a través del juicio hacia tus hermanos a través de perder esa fe y no tener la confianza de que todo lo puedes y lo logras gracias al amor que tiene el Padre Celestial y gracias a Él ¿de qué forma permites el ataque en tu vida? ¿cuáles son esos pensamientos de ataque recurrente que te hacen dutar que te hacen temblar que te generan miedo que te generan culpa? puede ser esas creencias en la enfermedad la creencia en la carencia la creencia o el sentimiento del desamor ¿sí? te invito a que me escribas cuáles son esos pensamientos de ataque que están en tu mente y que te están haciendo olvidarte de lo que verdaderamente eres y dice no tienes que atacar físicamente para aceptar esta interpretación la aceptas por el mero hecho de creer que atacando puedes obtener lo que deseas hay muchas personas que al sentirse separados de Dios al sentirse separados de los hermanos al sentirse diferente de una persona generamos envidias y en esta intención al no reconocernos como iguales generamos una competencia y a veces las personas atacan a las otras con el objetivo de obtener lo que se desea ajá Eglas nos comparte es tu inseguridad en todos sentidos es una forma de ataque puedes atacar a los demás atacándolos haciéndolos sentir y que pierdan esa seguridad de lo que verdaderamente son entonces ya sea que yo ataque a un hermano y no tiene que ser que yo le clave un puñal que yo le diga una mala palabra que yo se lo diga directamente pero yo voy a atacar a alguien cuando yo genero un juicio acerca de esa persona o una condena o una crítica de esa manera yo estoy atacando ¿sí? y de qué y qué sucede si yo ataco de esa manera lo que yo le hago a otro me lo estoy haciendo a mí mismo y cuántos miedos tengo de creer que las demás personas pueden atacarme a mí dice si no creyeras esto la idea del ataque no tendría atractivo alguno para ti ¿qué es lo que se está pensando que puedo crear? que a través de un ataque yo puedo obtener lo que yo deseo y qué hacen las personas qué hacen los gobiernos en la guerra atacan para quedarse con un territorio le dices que a lo mejor una pareja ataca a su pareja para generar una posesión y tener un control en esa persona y de qué formas atacas a tus hijos a tus parejas qué les dices qué no les dices qué das qué dejas de dar cuántas formas de ataque están presentes en tu vida el control a lo mejor también puede ser el dar para controlar de alguna manera el manipular el nodar el condicionar ¿sí? cuántas formas de ataque tú sientes o crees que has sido víctima y esas formas de ataque como nos comenta Egla generan inseguridad y falsedad en la forma en la que yo me percibo a mí y me hacen olvidarme que nada real puede ser amenazado siempre que te equiparas con el cuerpo experimentas una depresión entonces yo les voy a invitar a que cierren sus ojos respira y quiero que contemples a esa a eso que está más allá de tu cuerpo qué es lo que está en ti vamos a pedirle al Padre al Espíritu Santo que a través de esta luz que hoy nos ofrece demuestre la verdad acerca de ti quién está detrás de este cuerpo qué es lo que mora dentro de este cuerpo simplemente siente tu cuerpo agradecele a tu cuerpo y en este agradecimiento tan profundo a tu cuerpo por lo que te hace vivir por lo que te hace vibrar por lo que puedes probar por lo que puedes saborear por lo que puedes sentir observa que es el templo la morada del santo hijo de Dios que eres tú cuánto te has menospreciado y te has olvidado de tu santidad cuántas maneras te has negado a ti mismo la salvación padre hoy te doy gracias porque hoy me encuentro a mí mismo a través de ti inhala y al exhalar abre tus ojos con una sonrisa en tu cara y después de recordar vibrar y sentir esto voy a leer lo que dice el texto cuando un hijo de Dios piensa de sí mismo o sea cuando nos equiparamos con el cuerpo te estás menospreciando y estás haciendo lo mismo con sus hermanos y de esta manera te niegas a ti mismo la salvación porque solo puedes encontrarte a ti mismo en ellos entonces yo te quiero preguntar cada acción que tienes a diario ¿desde dónde la llevas a cabo? ¿permites que sea el libre albedrío o un trabajo de fe lo que te muestre lo que tú eres lo que haces ¿cómo crees que puedes conciliar las diferentes maneras que has tenido de percibirte a ti mismo? recuerda que para el Espíritu Santo el cuerpo es únicamente un medio de comunicación entonces ¿qué sería para ti ser un medio de comunicación? este cuerpo es nuestro vehículo entonces imagínense que cuando yo elijo venir a este plano yo elijo un cuerpo que tiene como objetivo ser ese medio de comunicación para establecer contacto con todas las demás seres los demás hijos de Dios que son parte de mí que somos uno mismo y que sea una renovación un recordatorio de cómo podernos ver conocernos y regresar a esa esencia divina que es lo que somos dice al ser el Espíritu Santo el nexo de comunicación entre Dios y sus hijos separados interpreta todo lo que has hecho a la luz de lo que él es ¿qué significa esto? para el Espíritu Santo nuestro cuerpo es un medio de comunicación pero también el Espíritu Santo es un medio de comunicación que va a unir ese nexo entre Dios y nosotros ¿por qué? porque del momento que nosotros nos imaginamos porque es una creencia de que estábamos separados de Dios en ese instante el Padre nos regala al Espíritu Santo ¿para qué? para acabar con ese error de percepción y nos dice aquí está el Espíritu Santo para que sea Él quien te ayude a interpretar a través de su luz la verdad acerca de lo que eres y recuerdes que no estás separado de Dios entonces el problema es que este ego nos hizo creer en esa separación que somos diferentes al Padre que estamos separados por un cuerpo que yo soy una cosa y que mi hermana es otra cosa y que el perro es otra cosa y que todo es diferente porque lo que nos pone límites entre las cosas es una situación física un cuerpo físico y esas son las ideas que el ego quiere que pensemos acerca de lo que somos y nos quiere encarcelar únicamente a este cuerpo físico pero el Espíritu Santo es esa luz que nos quiere mostrar que somos seres infinitos que podemos expandirnos y que en esta unión que es no sé cómo describirla pero que es nos convierte en este todo podemos encontrar y recordar ese camino de regreso al Padre y el Espíritu Santo llega a nosotros para recordarnos quienes somos y así como este cuerpo que hoy estoy yo habitando no es que yo sea este cuerpo se convierte en la forma de comunicarte a ti esta sabiduría y a través de ti tú me comunicas y entre los dos nos conocemos y recordamos lo que somos el Espíritu Santo es ese nexo para que nos enseñe a interpretar la verdad acerca de lo que yo estoy percibiendo y que no sea ese ego que no sea esa razón que me muestre las experiencias o que me muestre la creencia de lo que yo estoy viendo en una situación en una persona en un lugar o en mí mismo si vamos a entender si algo no entienden por favor díganmelo Dios nos dice no percibes a tus hermanos tal como el Espíritu Santo lo hace porque no crees que los cuerpos sean únicamente medios para unir mentes y para unirlas con la tuya y con la mía eso nos dice el Maestro Jesús entonces tú podrías pensar que nuestro cuerpo está hecho únicamente para unir nuestras mentes que es lo que te hace ver las cosas de una manera distinta es ese ego esta interpretación del cuerpo te hará cambiar de parecer con respecto a su valor de por sí no tiene valor alguno sin embargo cuánto valor le das a tu cuerpo para qué tenemos este cuerpo no significa que nuestro cuerpo no tiene valor el problema es cuando yo me confundo y creo que lo más valioso que tengo es este cuerpo este cuerpo sí es una bendición de Dios es una herramienta maravillosa que nos permite estar en esta tierra entonces a mí me encanta una explicación que una vez escuché que nos dice a ver es como si yo me pongo un traje de buzo un tanque de oxígeno y me meto a la profundidad del mar y yo adentro de ese mar me imagino que soy el traje de buzo pero lo que habita soy yo no soy el traje de buzo entonces es la misma idea nosotros estamos confundiendo nuestro cuerpo que esto es lo que somos pero en realidad nuestro cuerpo es ese traje de buzo que así como cuando yo me meto a la profundidad del mar me permite nadar y respirar y estar en ese medio acuoso que no en este plano nuestro cuerpo es lo que nos permite estar en este plano pero lo que habita dentro de mí es lo que verdaderamente soy es lo que no podemos cambiar nunca y olvidar que lo que somos nosotros no es esto que yo puedo tocar ¿sale? pero le damos un valor demasiado grande y creemos que si le pasa algo a nuestro cuerpo que si nuestro cuerpo se acaba desaparecemos y perdemos lo que somos si usas el cuerpo para atacar te convierte en algo perjudicial para ti si lo usas con el solo propósito de llegar hasta las mentes de aquellos que creen ser cuerpos para enseñarles a través del mismo cuerpo que eso no es verdad entenderás el poder de la mente que reside en ti esto está enredado pero va de nuevo si lo usas con el propósito de llegar a las mentes de los que creen ser cuerpos ¿cuántas personas están alrededor de ti? normalmente tenemos a nuestros familiares más cercanos que se sienten ¿no? que son solamente un cuerpo pero nuestra labor es a través de nuestro cuerpo porque nuestro cuerpo es el que nos permite hablar nos permite comunicar nos permite movernos nos permite sonreír nos permite expresarnos nos permite abrazar a través de este cuerpo yo voy a utilizar muchas formas de lenguaje verbal y no verbal para enseñarles a las demás personas que lo que somos no somos este cuerpo ¿sí? es nuestra herramienta que genera un movimiento y necesitamos encontrar una conciliación con nuestro cuerpo agradeciéndole a nuestro cuerpo que es nuestro vehículo para movernos y para expresarlos y de esta forma caminar a través de un trabajo de fe ¿sí? si nuestro cuerpo lo usamos con este fin de hacer un trabajo de fe de recordarnos a nosotros mismos y a los demás que hay algo más profundo más real más puro perfecto ¿qué es lo que somos en nosotros mismos? si utilicemos nuestro cuerpo con este fin no vamos a utilizarlo para atacar porque lo único que se puede atacar es algo físico en este cuerpo pero nuestra esencia por eso nada real puede ser amenazado no puede ser amenazado nada puede ser atacado nada real porque este cuerpo es una creación de nuestro ego a partir de nuestra mente a partir de esta ilusión de la separación entonces vamos a utilizarlo como un medio para recordar a los demás qué es lo que mora dentro de nosotros y dentro de nosotros está ese manantial de riqueza de donde emana la dicha la paz y el amor de Dios entonces por eso las lecciones de esta semana tenemos la lección 107 que dice la verdad corregirá todos los errores de mi mente y dice así puedes imaginarte lo que sería un estado mental en el que no hubiese ilusiones qué sensación te produciría qué otra cosa puede corregir la ilusión sino la verdad deja que la verdad te corrija entonces por eso le decimos déjame aquietarme y escuchar la verdad de lo que yo soy y de esta forma date cuenta que eres el mensajero de Dios y este regalo del cuerpo te regala una voz es una voz para que a través de esta voz permitas que los mensajes que el padre te regala los utilices tu voz para dar ese amor infinito y esos mensajes y esos avisos para compartir ese amor y de esa manera tú vas a enriquecerte y recibir todos esos dones que tú compartes mías son la paz y la dicha de Dios pero la paz y la dicha de Dios no están en este cuerpo están dentro de este cuerpo es la lección 105 y cómo puedo yo acrecentarla hacerla más fuerte hacerla más poderosa compartiéndolo por eso es que dar y todavía no vemos esa lección pero la hemos visto y la vamos a estar repitiendo dar y recibir es lo mismo si yo quiero recibir algo necesito forzosamente darlo en la manera en la que yo doy yo recibo ¿qué quieres recibir? ¿qué es lo que estás sintiendo que hace falta en tu vida? ¿qué tal si te permites dar eso? ¿qué estás sintiendo que careces? ¿qué es lo que piensas que te hace tanta falta? amor escucha compasión cariño un abrazo una palabra cariñosa abundancia dinero ¿qué es lo que no te permites dar? ¿de qué forma este cuerpo puede comunicar? y ser ese instrumento de Dios ser esa voz de Dios para recordarles a los demás que son dicha que son luz que son amor que no somos un cuerpo y que a pesar de lo que le pase a este cuerpo nada real puede ser amenazado y no podemos ser atacados entonces el propósito del cuerpo nos dice cuando se usa el cuerpo con el propósito de unir se convierte en una hermosa lección de comunión que tiene valor hasta que la comunión se consuma esta es la forma en lo que hace que lo que tú has limitado sea ilimitado cuando yo me imagino que hay limitación que si yo doy no sé un menario que si yo doy un donativo que si yo doy algo que tengo que pienso que es mío que se lo puedo perder y que con eso entro en una escasez o que pierdo las cosas estoy cortando me estoy olvidando de lo que verdaderamente soy cuando toda manifestación física es una forma de energía condensada y la energía es ilimitada entonces en el momento en que yo me atrevo a dar lo que estoy lo que siento lo que tengo estoy siendo congruente esa palabra estoy siendo congruente de que en este universo abundante la energía es ilimitada el amor infinito de Dios es ilimitado y todo lo que soy todo lo que comparto al momento de compartirlo se multiplica nada que me pertenece puede ser perdido todo lo que entrego es multiplicado cuánto más quieres multiplicarlo es ilimitado la forma en que yo puedo expandir la energía que emana de mí y ya sea la energía manifestada en forma física o la energía manifestada en una forma de aprecio de voz de cariño de un abrazo pero de qué formas te estás limitando de qué formas castigas al hijo de Dios y ves al cuerpo como lo que puede ser atacado como lo que y a las cosas como cosas que están limitadas el Espíritu Santo no ve al cuerpo como lo ves tú porque sabe que la única realidad de cualquier cosa es el servicio que le presta a Dios en forma de la fusión que él le asigna entonces cuando yo critico lo que yo soy al compararme con la forma física que tiene un hermano al compararme y al hacer menos mis talentos con respecto a los de otro hermano me estoy olvidando que así como soy soy infinitamente perfecto y creado con un propósito hecho por Dios con una función que cada uno tenemos asignados entonces cuando yo olvido que simplemente por proceder por ser parte de esa mente perfecta de esa mente universal por ser uno con el padre así como soy soy perfecto completo lleno de dones y talentos y me comparo me me equiparo me hago menos me hago más que alguien más estoy olvidándome de esa función de ese servicio que tengo a través de este cuerpo que compartir para unir almas para crear comunión en este plano y en este planeta entonces ahorita suena como que muy enredado lo que le estoy diciendo pero yo te quiero preguntar escribe en este momento qué talentos qué virtudes qué cosas buenas puedes agradecer acerca de lo que si eres cuáles son los dones tus talentos que el padre celestial te ha regalado para que pongas en servicio y prestar ese amor y expandir la verdad acerca de lo que eres si alguien lo quiere compartir en el chat hágalo pero si no quiero invitarlos a que escriban esos dones y talentos que si tienes que escribas y para qué eres bueno y se los pido que lo escriban porque hay veces que es mucho más fácil criticarme y ver los los dones los talentos las virtudes las cosas buenas de otras personas pero hoy quiero que escribas y que te des cuenta del valor de lo que eres tú vamos a evitar criticarnos juzgarnos y hoy es un momento de vernos con esa forma que él nos quiere recordar que somos ok y ahora la siguiente pregunta es con todos esos talentos que tú tienes con estas bendiciones que tienes con esta sabiduría con esta fe de qué forma podrías tener ese propósito de unir de comunión con el padre y con tus demás hermanos por eso nos dice me gusta crear soy pintora y arquitecta Dios me dio creatividad me parece maravilloso y fíjate a través de la pintura se puede generar lazos de unión de comunicación maravillosos y crear unos vínculos no sé si les ha pasado que de repente ven una obra de arte que ni siquiera entiendes pero nada más el simplemente de verla te nutre te llena y te te conecta con algo que no no necesitas entender de manera racional pero sí desde un sentir entonces cuando yo pinto cuando yo hago una una expresión de arte con la intención de comunicar mi sentir de unir se convierte en esa elección hermosa de comunión ¿sí? y va a haber gente que va a vibrar con ese gusto con ese amor va a apreciar eso y va a generarle una paz y una dicha y entonces esas personas adquieren esas casas adquieren esas creaciones hermosas y sí como nos dice Egra los colores te crean emociones entonces a veces yo voy a crear con colores que yo quiero producir ciertas emociones a veces lo haces desde una parte racional pero muchas veces cuando son más profundos lo que se comunica los colores se eligen a partir de un sentir que estoy sintiendo y en ese momento echo los colores echo las genero las figuras expreso lo que soy entonces ¿cuántas formas puedo expresar y comunicar eso que la divinidad está haciendo que dentro de mí se expanda hacia afuera? la comunicación pone fin a la separación y esta es una frase bien importante ¿cuántas relaciones personales se rompen por la falta de comunicación? y voy a tomar esta frase porque yo tengo muchos pacientes que la destrucción de sus relaciones proviene de la falta de la comunicación porque no expresan sus necesidades sus gustos no saben pedir o algunos no saben dar o escuchar entonces ¿de qué manera la comunicación cómo llevas a cabo el proceso de comunicación en tus relaciones? entonces te voy a invitar a que traigas a tu mente a una persona con la que hoy has entrado o en algún momento de tu historia hayas entrado en un conflicto y te invito a que pienses qué cosas te has guardado que no le has dicho o qué cosas te arrepientes de haber dicho sin juzgarte simplemente observa como el exceso o la falta de comunicación ha generado emociones a través de los cuales hoy has creado una separación entre tu hermano y tú qué tal si te permites ponerle fin a esta separación corrigiendo esa forma de comunicarte qué le falta a la comunicación que tienes con ese hermano qué le sobra a esa comunicación que tienes a ese hermano qué necesitas tú perdonar en ti para poder escuchar compartir decir o no decir cuando tienes una verdad qué es lo que vas a revelar con qué sentido para qué quieres decir las cosas que quieres comunicar antes de abrir tu boca antes de decir las cosas así tu intención sea ayudar a la otra persona pregúntate esto que voy a decir va a generar unión o va a generar separación de qué manera puedo yo decirlo de una manera diferente o lograr esa ayuda y ese amor hacia la otra persona y cuando yo no sepa hacerlo qué voy a hacer voy a decirle Espíritu Santo sé tú en medio de nosotros sé tú en medio de nosotros y ayúdame a comunicar a mostrar y a decir esto que a lo mejor hoy me causa desesperación medio y angustia y si hay algo que quieres decir date cuenta del miedo o de la culpa que están en ti que están generando esta necesidad de comentar o de decir esto que a lo mejor puede generar algo en la otra persona o eso que no puedes decir qué miedos y qué culpas encuentras que están en ti que no te permiten expresar eso que quieres decir vamos a hacer esto muy consciente y quiero que lo trabajemos en la ascensión de hoy de la sanación a distancia porque porque nuestro objetivo como cuerpos es la unión a través de qué de la comunicación entonces de la manera en que yo voy a permitirme comunicar voy a ponerle fin a esta separación si el ataque fomenta la separación que más perjudica la separación dice el cuerpo es feo o hermoso violento o apacible perjudicial o útil y dependiendo del uso que se haga va a depender del uso que se haga de él cómo ves tú a tu cuerpo como feo o como hermoso violento o apacible perjudicial o útil qué es lo que quieres qué uso le estás eligiendo para tu cuerpo de qué forma violentas a tu propio cuerpo de qué forma eres violento con otros cuerpos lo que comunicas es útil lo que estás diciendo o se convierte en algo perjudicial y lo que comunicas pero lo que no comunicas te está perjudicando a ti te está haciendo de utilidad a ti y lo que no comunicas la pregunta es está siendo perjudicial para la otra persona o está siendo útil hay veces que es útil no comunicar ciertas cosas y hay veces que es perjudicial no comunicar ciertas cosas entonces hay que pedirle al padre esa sabiduría que a través del Espíritu Santo que es ese nexo de comunicación que tenemos con el padre nos inspire para tener esa comunicación desde su inspiración y saber elegir cuando es perjudicial o útil cuando estoy siendo apacible o violento y qué uso le voy a dar a mi comunicación para que el propósito sea la unión y no la separación entre mi hermano y yo qué tal si hoy mejor me permito encontrar un camino de unión con este hermano y no estar discutiendo y peleando todo el tiempo cómo puedo ver a mi cuerpo como algo hermoso cómo puedo dejar de juzgarme como algo incompleto como algo carente dejar de compararme con a lo mejor con un modelo con un deber ser con una figura ideal según los estándares de la sociedad en la que estoy viviendo si los leo dice el silencio también es una forma de ataque por supuesto tanto el silencio como el decir demás puede ser útil o perjudicial por eso es justamente la pregunta qué uso yo voy a utilizar de la comunicación ahora la comunicación no es únicamente la comunicación verbal la comunicación no verbal es más del 90% de la comunicación real entonces yo puedo estar con la boca callada pero con una carota de este tamaño con un no observar a la persona con un una negación con un odio con un ajá así con una violencia y estoy comunicándolo o puedo estar sin decir una palabra emanando amor entregando un amor verdadero y simplemente escuchando sin hablar ¿sí? entonces el comunicar es verbal y no verbal ¿qué estás comunicando? ¿y cómo lo estás comunicando? el punto es ¿qué es lo que está guiando tu comunicación? y vamos a regresar aquí y aquí es este ego esta mente inspirada por el ego o yo me permito conectarme con esa sabiduría desde mi sentir conciliar con esta fe con esta sabiduría de Dios y entonces en esta conciliación comunicar con palabra con acción con mi cuerpo con la entrega de lo que soy con acciones eso que estoy recibiendo desde esa intuición ¿sí? desde donde estoy recibiendo esa inspiración de lo que quiero decir lo que quiero hacer lo que quiero expresar por eso cuando yo pido el instante santo cuando yo le entrego el instante santo el espíritu el espíritu santo decimos espíritu santo te entrego mis pensamientos mis palabras y mis actos porque yo comunico a través de mis pensamientos puedo estar en silencio pero con lo que estoy pensando estoy comunicando yo comunico a través de mis palabras pero comunico mucho más a través de mis actos las palabras como me dice un maestro pues nos pues se las lleva el viento pero los actos son lo que muestran las cosas algo así como dice su frase pero en realidad es que yo voy a comunicar a partir de mi acción de mi pensar y mi decir qué uso le estoy dando a mi actuar a mi pensar y a mi decir el objetivo es la separación o la unión y es lo que tenemos que hacer conscientes esto que estoy sintiendo en este momento esto que estoy pensando acerca de esta experiencia que estoy viviendo está generando separación de mí hacia los demás de mí hacia el padre de mí hacia mí mismo está generando unión y si está generando separación qué puedo hacer primero perdonarme porque me estoy equivocando y estoy viendo las cosas de una manera equivocada ¿sí? pedirle al Espíritu Santo enséñeme a ver esto de una manera diferente primero acepto que algo está robando mi paz primero primero soy consciente de que estoy generando una separación y entonces sabiendo que el Espíritu Santo es el nexo de comunicación con el padre decirle muéstrame las cosas enséñame revelame las cosas permíteme ver la verdad muéstrame a través de tu amor dame los mensajes sé tú mi inspiración para que sea la voluntad del padre y no la mía ¿sale? entonces estemos en una observación continua acerca de mi manera de pensar de decir y de actuar dándonos cuenta de cómo estoy comunicando y si esa comunicación me está generando una unión o una separación si tu cuerpo se convierte en un medio dice y el cuerpo de otro verás el uso que has hecho del tuyo dice si tu cuerpo se convierte en un medio que pones a disposición del Espíritu Santo para que lo use en nombre de la unión de la afiliación no verás lo físico excepto como es entonces no sé si ustedes recuerdan algún momento en el que ustedes estuvieron muy enamorados de alguien y ves mucho más allá que ese cuerpo físico tú ves la belleza esa maravilla en ese ser que tienes delante de ti si te genera o sea tú ves parejas que como se aman y como se observan entre ellos pero en realidad no están viendo su cuerpo físico sino que se están viendo se están reconociendo como lo que verdaderamente son y están uniendo esa esencia divina esa maravilla que son por dentro cuando únicamente estás viendo la parte física de la otra persona qué es lo que ves en las otras personas estás uniendo o estás separando como yo genero una separación cuando yo cuando entra por ejemplo una persona y yo digo pues empiezas a criticar o a juzgar o a decir esta persona es incapaz esta persona le faltan conocimientos esta persona es bajito esta persona es morenito esta persona es alto esta persona es chaparra entonces empiezas a hacer juicios esta persona no está preparada o eso es como la parte como haciendo hacia abajo o luego de otra manera sobrevalorando y decir esta persona es talentosísima es una persona llena de virtudes es una persona inteligente es una es un cómo estoy observando a la persona qué dice de mí lo que estoy observando y entonces utilizar esa ley del espejo para darme cuenta como al percibir a la otra persona separada de mí me olvido de lo que soy yo entonces cuando yo me doy cuenta que estoy viendo a alguien hacia arriba o hacia abajo es momento de decir enséñame a ver en mí lo que estoy observando fuera de mí cómo me permito generar unión y tener esta conciencia de unidad a partir de esta experiencia que estoy teniendo con la otra persona si hemos visto mucho cuando hacemos sesiones con pacientes el tema de la conciencia de unidad entonces cuando yo veo carencia o virtudes en otra persona qué dice eso de mí cuando yo veo problemas o me siento víctima de un problema que puede pensar como algo separado o algo ajeno de mí yo lo que tengo que hacer es pedirle al Espíritu Santo que me ilumine para enseñarme a ver eso en mí entonces nuestro cuerpo tiene como propósito unir mentes recordar quién soy y darme cuenta cómo es que estoy viendo a las demás personas si yo uso mi cuerpo y se lo pongo a disposición del Espíritu Santo para que sea un que esté en el nombre de la unión de la filiación vamos a empezar a ver a las personas como lo que verdaderamente son ¿sale? dice úsalo para la verdad y lo verás correctamente úsalo incorrectamente y lo interpretarás mal lo cual habrás hecho ya al usarlo incorrectamente cuando tú interpretas en el Espíritu Santo vas a desconfiar y te va a conducir al odio y el ataque y hará que pierdas la paz entonces cuando yo pierdo la paz es que estoy dejando de ver las cosas desde esa visión del Espíritu Santo entonces quiero dejar la parte teórica aquí para que hagamos un ejercicio y vayamos a la sanación a distancia porque esto que acabamos de leer es demasiado lo puedo dejar solamente como en la parte teórica y no lo que quiero es que lo podamos bajar y lo podamos palpar y nos demos cuenta de lo que significa ver las cosas desde una conciencia de unidad nuestra intención la visión de hoy es que podamos comprender que nuestro cuerpo lo puedo utilizar como un vínculo de unión lo que yo critico en el otro está en mí lo que yo venero o admiro en el otro está en mí de qué forma me permitiría ver unión entre el otro y yo y a través de una comunicación de mí mismo a mí o sea conmigo mismo de una comunicación utilizando el nexo del Espíritu Santo con Dios poder recordar el propósito y el para qué y la función que yo tengo en este plan perfecto para la salvación ¿sale? entonces la pregunta es ¿cómo estoy interpretando lo que estoy viviendo? ¿cómo estoy interpretando lo que estoy sintiendo? ¿cómo estoy interpretando lo que estoy percibiendo? ¿desde dónde lo estoy percibiendo? ¿me estoy permitiendo reconocer las cosas a partir de la verdad del Espíritu Santo? si es así voy a sentir paz dicha y amor infinito eso va a suceder cuando yo veo las cosas correctamente pero si hay algo que me hace perder la paz eso es porque estoy viendo las cosas sin el Espíritu Santo es el ego quien me está generando una razón equivocada y está generando emociones que no son la percepción correcta de esta experiencia que el Padre quiere para nosotros entonces aquí se convierte en un reto de comunicar de manera correcta lo que yo estoy percibiendo y quien me va a enseñar a poder comunicar la manera correcta hacia mí mismo mi percepción el Espíritu Santo entonces vamos a hacer este ejercicio no sé si alguien quiera comentar algo para que podamos explicar por ejemplo cómo utilizar la conciencia de unidad y poder ver de manera correcta una experiencia que hayan tenido de vida y si no vamos a hacer la salvación a distancia y ya cada uno trabaja a través de la meditación en los temas que cada uno quiera trabajar ¿de acuerdo? Entonces ¿alguien tiene alguna duda? ¿alguien quiere compartir algo? Si no para que entremos a este trabajo de reconocimiento de observación a nosotros mismos y comenzar a entender la forma en la que yo me comunico conmigo mismo y los demás ¿ok? Y algo que es muy importante es por eso me encanta que las lecciones se compaginan con lo que estoy yo viendo dice la verdad corregirá todas las los errores de mi mente vamos a permitir que sea el Espíritu Santo en esa comunicación con nosotros mismos que nos muestre las cosas tal y como son que sea la verdad lo que nos permita ver desde la paz la experiencia que yo estoy viviendo y de esa forma yo pueda tener ese sosiego y ese descanso en Dios de la paz y ese el Espíritu Santo Gracias.